Somos el Grupo Mahagua y te invitamos a que te parches con tus artistas en esta Navidad. Te esperamos este 20 de Diciembre en la Sociedad de Memorias Públicas a partir de las 8 de la noche. Estaremos con DAFA y PRI, Residuo Sólido, Mamabulia y Los Sonidos Ambulantes. Ven y disfruta con todos tus artistas, porque recuerda que Cali suena en vivo.